Y Angelia Colina es la que se une a este festejo y es de Irma Oro para su mami Evangelina. Y Angelia Colina es la que se une a este festejo y es de Irma Oro para su mami. Y de alegres notas se mueven tus cabellos cual olas de la luz. Tu cuerpo es una copia de Venus, de citeres que envidian las mujeres cuando te ven pasa. Y llevas en tu alema la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de garridenias. Tiene tu boca. Perfume de garridenias. 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 Tu cuerpo es una copia de Venus, de citeres que envidian las mujeres cuando te ven pasa. y llevas en tu alma la virginal pureza por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de garridenias tiene tu boca Perfume de garridenias Perfume del ajo Perfume del ajo Perfume de garridenias Perfume del ajo Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume del ajo 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 Muy leve. Muy sutil. Sí, sí, sí. Incluso los seres humanos tenemos cierto olor. Sí. Y debe permanecer para ser identificados por los seres queridos. Sí. Y por los perros de la casa. Sí, sí, es cierto. Sí, cada quien tiene ese olor, ¿no? Un aroma, sí. Y es muy bonito que tu pareja te diga, ¿no? Tienes un aroma deliciosa. Sí, ándale. Y es bueno, no es bueno tanto también usar tanto perfume porque te reduce creo que las feromonas que tú tienes, algo así. Igual es bañarse. Pero bueno, bañarse uno sí necesita, ¿no? Pero te... ¿Cómo dices? Sí, las feromonas te las va desapareciendo. Un día había un muchacho que me calló muy bien y que, ay, me invitó a salir. Ay, ¿sabes por qué lo dejé de ver? No me gustaba su olor. Me repeleo totalmente. Dicen que es química, que no había química. Muy bueno, muy buen muchacho, muy buen trabajador, pero un solo... ¿Y a qué olía tú? Ay, como rancio. Tú no eras tan muchacho. No. No. ¡Gracias!